Bienvenidos a un nuevo video, esta vez te traemos el avance del capítulo 64 de la telenovela María Isabel que será transmitida por el canal de telenovelas. Rigoberto está discutiendo con Ricardo y este le pide que deje a María Isabel en paz, haciéndole saber que él la ama más. Ricardo le aclara que es su esposa y está tratando de ganársela nuevamente. Rigoberto le tira en cara que solo viene para aprovecharse de ella que está sensible, pero él le contesta que no es así ya que respetará la decisión que ella tome. Rigoberto dudoso le pregunta si estará dispuesto a dejarla en paz, a lo que Ricardo le responde que lo hará si ella se lo pide. Por otro lado Débora no acepta que la acusen de asesinato y les dice a los agentes que Mireia se declaró, por lo tanto ella se la asesina. Mireia siendo presionada les comenta a los detectives que está muy mal, a lo que el comandante le afirma que Débora no tiene ninguna enfermedad terminal. Débora trata de contradecirlo, pero el oficial le informa que el doctor Molina confesó que Débora lo había sobornado para que mintiera que padecía de una enfermedad, devolviéndole todo el dinero con el que estaba sobornándolo. Débora alterada le dice a Mireia que nada de eso es verdad, pero Mireia muy lastimada por lo que le hizo su propia madre le pide que le dé una explicación. Mientras tanto Rosa y Cela le cuenta a María Isabel que soñó con su madre Graciela y que le decía que no era el momento. María Isabel llora y le manifiesta que ella estaba rezando mucho por ella. Por otra parte el pueblo se levanta para vengarse de Don Félix, mientras que él platica con Rómulo Chole entra a la oficina y le avisan que todo el pueblo va por él, a lo que Félix le aclara que si es así entonces los va a esperar y saca un arma. Al ratito Félix y Rómulo salen para escabullirse de los indios. Rómulo le hace saber que ya no estará a su lado porque podrían pensar que es su cómplice y se va. Félix se enoja mucho tomando otra dirección contraria. Rosa y Cela platica mucho con su madre y Ricardo, además les dice que le hubiese gustado mucho ir a la boda de Gloria. También les comenta que ya no estará con Don Félix por haberle mentido que estaba enfermo. En ese momento María Isabel le da náuseas y se retira. Ricardo se preocupa pensando que ella tomó agua del río. Rosa y Cela se ríe porque Ricardo no sabe que María Isabel está embarazada. Rigoberto que está celoso de Ricardo le pregunta a Chona por qué él está en el hospital. Chona le responde que él es su esposo y que además van a tener un bebé, por lo que le será muy difícil que María Isabel se olvide de Ricardo. Del mismo modo Felicitas llega al hospital mencionando que el pueblo está buscando vengarse de Félix. Rigoberto entiende que la gente tiene motivos para vengarse de él pero que aún así exclama que tienen que dejarlo en manos de la policía, por lo que decide ir donde están ellos para detenerlos. Ricardo busca a María Isabel y le hace saber que está muy feliz por el hijo que van a tener y la abraza. Chona los interrumpe mencionando que está preocupada buscando a Pedro. María Isabel habla con Chona y le pregunta por qué está alterada. Esta le cuenta que todo el pueblo está buscando a Don Félix y le preocupa que Pedro esté ahí. Ricardo le pide que no piense así ya que Pedro es un hombre tranquilo, por lo que la tranquiliza y le dice que irá a buscarlo. Por otra parte Mireia con mucho dolor le cuenta a Fabián que había tenido una vida miserable de puros engaños, diciendo que por intentar ser buena con Débora casi termina en la cárcel. Mientras que la Débora es detenida le grita a Mireia que todo ha sido su culpa. Fabián abraza a Mireia en ver cómo le duele lo que Débora le está haciendo. Pedro se encuentra con Félix y le dice que ya no tiene salida, este le ofrece dinero para que lo deje escapar. Pedro no acepta y se lanza contra él, pero Félix lo tumba y sale corriendo. Mientras que Félix intenta huir se tropieza y cae por un barranco alcanzándose a agarrar de Pedro y le pide que lo ayude. Por otro lado el pueblo logra agarrar a Rómulo, Rigoberto y Ricardo tratan de detenerlos y les pide que lo mejor es que lo lleven con las autoridades. Luego de que Goyo escuchará la declaración de Rómulo, decide hacerle caso a Rigoberto y llévaselo con las autoridades. María Isabel le cuenta a Chona que Ricardo sabe de su embarazo, pero que aún está dudando de sus sentimientos hacia él. Rosa y Cela le hace saber que Ricardo está realmente arrepentido y que la quiere mucho, pidiéndole que le dé una oportunidad a Ricardo. Luego de que Pedro decide ayudar a Félix y logra sacarlo, Félix se revela e intenta dispararle, pero Ricardo se interpone recibiendo el disparo. Pedro le reclama por haberle disparado a su yerno. Félix no desiste en intentar acabar también con él, pero escucha que la gente del pueblo se acerca y se va. Ricardo abre los ojos y le pide a Pedro que lo ayude. Pedro se lamenta de no haber dejado que Félix se cayera creyendo que por su culpa casi acaban con la vida de Ricardo. Ricardo sufre por el impacto de la bala exclamándole a Pedro que no lo deje morir. Por otro lado Mireia plática con Fabián y le menciona que va a luchar por cambiar y luchar por su amor. Félix logra escaparse y llega a casa agotado y asustado. Este se encuentra con Manuela y le pide que lo ayude ya que se siente muy mal. Manuela le informa muy fríamente de cómo puede ser que Félix el invencible se sienta mal. Este sin poder hacer nada le aclara que cuando se recupere la hará que se revuelque. Mientras tanto Pedro en vista que no alcanza a llegar al hospital decide llevarlo a su casa y le pregunta a Ricardo si dejará que él le sacara la bala afirmando que ellos en el pueblo se curan entre ellos por lo que Ricardo acepta. Mientras tanto María Isabel y Chona están muy preocupadas ya que Ricardo les había prometido traer a Pedro y aún no ha vuelto. Felicitas llega corriendo al hospital y les informa que a Rómulo lo tienen detenido. María Isabel le pregunta a Felicitas si vio a Ricardo y a su padre a lo que ella le responde que no los ha visto por ningún lado. María Isabel va a rezar y ruega que no les pase nada. Rigoberto se le acerca a preguntarle qué tanto le preocupa a Ricardo. María Isabel le menciona que mucho y le aclara que lo ama por encima de todo. Por otra parte Pedro logra sacarle la bala a Ricardo. Este le agradece por salvarlo a lo que Pedro le contesta que fue él quien lo salvó asegurando que si lo hubiesen disparado a él ya estaría muerto. Ricardo lucha por su dolor y le pide perdón a Pedro por haber engañado a su hija y le confiesa que María Isabel es la mujer que más ama en el mundo. Pedro le aclara que le va a tocar ganarse el corazón de María Isabel para que lo pueda perdonar. Mientras que María se preocupa mucho por Ricardo y le dice a Chona que presiente que algo malo le habrá pasado. En ese momento Chona y María Isabel ven a Pedro preocupadas de que algo le había pasado. Pedro exclama que él está bien gracias a que Ricardo lo salvó de que lo matara pero que Ricardo fue quien salió lastimado. Asimismo Manuela busca el dinero que le pidió Félix y esta lo toma además de un arma disparando contra él. Félix le pide muy sutilmente a Manuelita que lo ayude a salir pero Manuelita le dice que ahora es él quien tiene que obedecerla y le aclara que si no lo hace ella lo entregará a la policía y contarle a Rosa Isela que él fue quien asesinó a su papá. Don Félix le manifiesta que haga lo que quiera y le suplica que no lo entregue. Por otra parte Débora le reprocha al comandante que no pueden dejarla en la cárcel. El oficial le comenta que hubiera desistido de quitarle la vida a Gabriel y además le hace saber que ella pidió para ella una pena máxima nombrándola como una asesina. Débora grita que la saquen de la cárcel maldiciendo así a Mireia. Rigoberto va a casa de Félix con el policía. Manuela les comenta que él se fue al enterarse que lo venían buscando que lo último que dijo antes de irse es que ella iba a ser la encargada de la casa. María Isabel está angustiada al ver a Ricardo. Esta se acerca y le pide que le hable. Al ratito Ricardo abre los ojos pidiéndole perdón a María Isabel. Ella lo perdona y lo abraza. Félix se encuentra en el sótano y le hace saber a Manuela que tiene que salir lo antes posible. Manuela le aclara que ahora es ella la que manda. Por lo tanto ella decidirá qué es lo que va a hacer. A Don Félix no le parece y la agarra por el cuello. En el momento del forcejeo a Don Félix le da un ataque al corazón y cae. María Isabel llora desconsoladamente al ver a Ricardo tan mal y este alucinando le pide perdón y a la vez diciendo que no dispara en contra Pedro. María Isabel muy preocupada se levanta a pedir ayuda encontrándose cara a cara con Mireia. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una